Irresistible, saludable, deliciosa y fácil ensalada de lechuga y manzana. Para llevar a cabo esta preparación empezamos tomando una lechuga. Previamente lavada la pondremos en un recipiente. Añadimos agua hasta curir junto con media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera desinfectaremos. Repetimos el mismo proceso con 100 gramos de hojas de lechuga. Ahora tomamos medio pepino. En esta ocasión lo usaremos sin cáscara y sin semillas. Procedemos a cortarlo en cubos pequeños. Posteriormente reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación tomaremos ahora un mango. Este debe ser grande y maduro. Lo lavamos y retiramos su cáscara. Luego cortamos en rodajas y seguido a ello cortamos en cubos pequeños. Posteriormente reservamos. Seguimos con una manzana roja. Esta la lavamos y posteriormente cortamos en medias lunas. Al igual que el mango también la reservamos. Retomamos la lechuga y la troceamos. Esto lo hacemos con las manos bien limpias. Hacemos lo mismo con las espinacas y posteriormente agregamos El mango El pepino La manzana Y 50 gramos de almendras troceadas. En otro recipiente haremos el aderezo agregando 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una cucharada de miel El jugo de un limón Una pizca de pimienta y una pizca de sal Batimos e incorporamos el aderezo a la ensalada Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad